Un fenómeno natural ha atraído a miles de turistas en la provincia del suroeste chino de Sichuan. Al igual que otras partes del mundo, las cataratas de esta zona se han congelado. El festival se celebra cada año en esta región y se rodea de espectaculares bellezas naturales. Pero este año, las cataratas congeladas han sido un atractivo más que vale la pena visitar. Se espera que miles de turistas continúen asistiendo a esta zona durante el invierno, tiempo que dure el evento y que terminará a finales del mes de marzo, cuando el hielo se derrita.